Son las 6 de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero ya no, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como los niños chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, go, 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 chay tú como diría en lo pasco Si quieres te lo digo en portugués, el guazo de usted Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando en los conciertos te imagino en el antes Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Aitana, ya pensando en buscarte Y yo cruzar el charco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como en Fórmula One Paso de cero a cien, contigo impresioné De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y volé, te juro que volé Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, más que el horror al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto De la Torre Eiffel, que eso está muy bien Bueno, mucho, te pareció un cliché, pero no lo es Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles Aitana y Zoilo Somos increíbles Son las seis de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, más que el horror al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto Salgo de grabar, solo quiero ir a buscarte Me da igual, madre, yo parezco solo contigo escaparme Buena music, buplea, vamos aquí Pues nos vamos Adiós